Muy buenas a todos y bienvenidos al Android Libre. Yo soy Albert del Vallo y hoy estáis en el análisis de unos auriculares de Samsung, los Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Junto a los nuevos relojes y los nuevos móviles, Samsung presentó en París el mes pasado los Samsung Galaxy Buds 3 y Buds 3 Pro. Estos últimos son los mejores auriculares que tiene ahora mismo Samsung en su catálogo y son los que hemos podido probar durante unos días. Para empezar vamos a hablar del diseño directamente porque tenemos una nueva estética muy diferente de la anterior. Tenemos una caja que es mitad color, blanco o gris, depende del modelo que os compréis, y la parte superior transparente que recuerda por supuesto a los auriculares de Nothing. Tenemos también un botón en la parte inferior para emparejar los dispositivos, ya no tenemos que pulsar los propios auriculares para emparejarlos. Tenemos también toques de color celeste y naranja para saber cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, y unos auriculares que ahora se parecen bastante más a los AirPods Pro, por ejemplo, pero que tienen en el bastoncito, en el palito que sale de la oreja cuando no los ponemos, un diseño más geométrico en contraposición con el diseño redondeado de la caja y de los propios auriculares. Y eso como os contaré luego viene muy bien para el tema de los gestos. Tiene resistencia al agua y al polvo IP57 y llama la atención en este modelo sobre todo los LEDs, que son personalizables. Hay uno en cada uno de los auriculares y sirven para llamar la atención por supuesto, pero también para saber cuándo están emparejados o no, y cuando queramos buscarlo porque se nos ha perdido uno, podemos utilizar el LED para que se ilumine. Si por lo que sea está, por ejemplo, debajo de un sofá o debajo de la cama y no vemos bien, eso ayudará a encontrarlos. Pero los auriculares no se compran por el diseño, se compran por el sonido, y estos auriculares son uno de los mejores que he probado nunca. Tengo que dejar claro que yo no soy audiófilo, yo no he usado auriculares de 500 euros, de 1000 euros, nada de eso. Pero comparándolo con alternativas de marcas como Huawei, Honor, etc., estos auriculares me han gustado mucho porque dan la sensación de definir muy bien el sonido. He escuchado muchas canciones y parece que los instrumentos se separan muy bien, que hay más detalle en el sonido. Como digo, no soy un experto en música, ni melómano, ni nada parecido, pero el sonido me ha gustado muchísimo. Quizás es por el altavoz de dos vías y amplificador dual con graves y agudos separados y con un tweeter. Lo que sí que sé es que el sonido es espectacular. Además tenemos un audio 360 que permite no solo escuchar audio en 3D, sino también grabarlo cuando utilizamos uno de los móviles compatibles, como el Z Fold 6 o el Z Flip 6, para grabar vídeo utilizando los auriculares. Nos ponemos los auriculares, grabamos vídeo y los micrófonos de los auriculares son los que captan el sonido para dar esa experiencia en 3D. Por supuesto tienen cancelación activa de sonido, pero también tienen cancelación inteligente en función del sonido externo. Y es capaz de dejar pasar sonidos importantes como una sirena de una ambulancia o una alarma. También tenemos funciones propias para los móviles de Samsung, como el traductor. Si no lo ponemos, podemos utilizar el modo traducción del Galaxy A y de los móviles de Samsung sin tener que sacar el móvil del bolsillo. Son detallitos que solo permiten hacerse con móviles de Samsung, como el audio 360, y que por eso Samsung quiere potenciar su ecosistema. Para que una vez que te compres el móvil de Samsung, también te quieras comprar los auriculares de la misma marca. En cuanto a los gestos, ya no tenemos toques. Ahora tenemos presión, como los AirPods y tantos otros auriculares. Un pinzamiento nos permite pausar la música. Una pulsación más larga permite abrir una aplicación en concreto. Total, que tenemos esos gestos. Y luego en la parte de atrás del bastoncillo, del palito que sobresale, podemos controlar el volumen. Y por eso he dicho que el diseño geométrico ayuda. Porque tienes muy bien identificadas al tacto las caras. Deslizas hacia arriba y hacia abajo. Y funciona bien. ¿Que hubiera sido a lo mejor poner una zona rugosa para saber dónde tenemos que presionar? Yo creo que sí. A mí por eso no me gusta el control por pinzamiento. Me gusta por toques, como los Galaxy Buds anteriores. Los dos o los originales. O los Pixel Buds, por ejemplo. Pero es verdad que hay mucha gente a la que no le gusta eso de darse un toque en la oreja cuando va a controlar los auriculares. Pues para ellos esto es genial. También tenemos control de voz. Pero tenemos que activar Bixby. Ojalá lo implementaran con el asistente de Google. O con el de Amazon, incluso. Ahora pasamos a hablar de la autonomía. Samsung dice que tendremos unas 7 horas sin cancelación de ruido activa y unas 6 horas con ella. Más o menos. La realidad son más bien 5,5-6 sin y 4,5-4,5 con cancelación de ruido activa. Es una autonomía correcta. Mejor que muchos competidores. No tan buena como otros. Por supuesto tenemos un conector USB-C y carga inalámbrica. Obviamente del cargador ni hablamos. Y cierro el análisis con lo que más me ha gustado y lo que menos. Lo que más me ha gustado es el sonido. Por de lejos. ¿Vale? Y luego lo que también me ha gustado es el diseño. No es tan cómodo de llevar encima la cajita. Digo. Como los Galaxy Buds, por ejemplo. Que es mucho más pequeñita. Pero es muy buen diseño. La autonomía es correcta. Y en general son unos auriculares muy buenos. Con muchas funciones añadidas. Sobre todo si tenemos un móvil de Samsung. Dicho eso. 249 euros cuestan estos auriculares. ¿Merece la pena comprarlos? Depende. Si los comparamos con los precios de los auriculares de la competencia. Pues están ahí. Hay otros modelos más caros y más potentes. Como los de Sony o los de Bose. Pero es verdad que eso está pensado para otro tipo de público. Los hay mucho más baratos. Hay auriculares por 50, 60, 70 euros. Más básicos. Aunque tengan cancelación de ruido activa. No llegan a la calidad de estos. Pero. Si tienes un móvil de Samsung. Usas mucho los auriculares. Y las prestaciones de inteligencia artificial. Y otras funciones avanzadas. ¿Os interesan? Son unos muy buenos auriculares. La verdad es que sí. Espero que me haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal. Marcar de la campanita para que os llegue las notificaciones. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.